La Secretaría Provincial de los Santos de la Procuraduría de la Administración, con el objetivo de resaltar la labor del abogado en nuestro país, en esta oportunidad enaltece el legado del Dr. Justo Arosemena. Mediante la presentación virtual bajo el tema El ejercicio de la abogacía bajo los preceptos del Dr. Justo Arosemena, padre de la nacionalidad panameña. La misma será desarrollada por el licenciado José Pinzón Amores, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, título que obtuvo en la Universidad de Panamá Regional de los Santos. Actualmente se desempeña como abogado en la Autoridad Nacional de Titulación de Tierra Janati Regional de los Santos. Es un apasionado en el estudio y desarrollo de temas históricos con el contexto nacional. Con el tema El ejercicio de la abogacía bajo el precepto del Dr. Justo Arosemena, padre de la nacionalidad panameña, con ustedes el licenciado José Pinzón Amores. Muy buenas tardes. Mi nombre es el licenciado José Pinzón Amores. Hoy les hablaremos acerca del ejercicio de la abogacía bajo los preceptos del Dr. Justo Arosemena, padre de la nacionalidad panameña. El Dr. Justo Arosemena Quesada nació en la ciudad de Panamá un 9 de agosto de 1817. Es hijo del ilustre don Mariano Arosemena, prócer de la independencia de Panamá de España de 1821 y de doña Dolores Quesada, prestigiosa dama de la sociedad panameña. Los estudios realizados por el Dr. Justo Arosemena realizó sus estudios primarios en el Istmo de Panamá, en la Escuela de Colombia, en el Colegio de Panamá. Posteriormente fue enviado a Bogotá, donde ingresó al Colegio de San Bartolomé. Allí, cuando Arosemena contaba con 16 años de edad, recibió el grado de bachiller en Humanidades y Filosofía. Este mismo año, inició sus estudios de Derecho en la Universidad Central para recibir en 1836 su grado de bachiller en Jurisprudencia. Para 1837, la Universidad de Magdalena e Istmo, hoy Universidad de Cartagena, le otorga a Arosemena el título de Doctor en Jurisprudencia. Para el año 1838, Arosemena comenzó su carrera como jurisconsulto y periodista, además de ser catedrático en el Colegio del Istmo. La trayectoria, como todos he sabido, la trayectoria del Dr. Justo Arosemena es una trayectoria prístina y cónsona con los estándares de aquella época, con los principios y preceptos básicos en los cuales se deben fundar las naciones y los estados, en donde las personas deben basarse en principios y preceptos que establece el Estado de Derecho y establece la paz social. El Dr. Justo Arosemena fue el primer gobernador del Estado Federal del Istmo o Estado Federal de Panamá en el año 1855. Como todos he sabido, el Estado Federal ha sido la máxima del Dr. Justo Arosemena, en la cual existía un Estado de Derecho con todas sus partes, todos sus preceptos, lo cual lo posicionó como el padre de la nacionalidad panameña. Posición a la cual renunció como gobernador del Estado Federal de Panamá en el año 1855, meses después, para dar paso a nuevo liderazgo. Algo importante que hay que señalar sobre este punto es que el Dr. Justo Arosemena era un visionario en la cual él delegaba funciones, en la cual él consideraba que las nuevas generaciones tendrían la facultad necesaria para actuar de la mejor manera o de la formación como él lo ameritaba o como él lo consideraba necesario para gobernar el Istmo de Panamá, para gobernar las riendas del Estado Federal de Panamá. Arosemena fue un filósofo y pensador, produjo un importante volúmenes de ensayos que marcó su obra como jurisconsulto y sociólogo. Fue de los más grandes escritores de jurisprudencia a nivel de Colombia y a nivel de Panamá, donde en innumerables ensayos determinó las fases de la Constitución, las fases del derecho civil, las garantías fundamentales, el derecho a la propiedad, diferentes derechos que son inherentes a la persona y además son los derechos fundamentales y por los cuales se debe regir un Estado de Derecho. En cuanto a los aportes del Dr. Justo Arosemena, considerado el padre de la nacionalidad panameña, el panameño más ilustre por su dedicación a la defensa de la autonomía nacional. En cuanto a este tema, podemos resaltar que el Dr. Justo Arosemena siempre buscó la consolidación del Estado de Derecho en la República de Panamá. Anteriormente, en aquella época, era el Istmo de Panamá dentro de la Gran Colombia o el Departamento de Panamá dentro de Nueva Granada. Don Justo Arosemena siempre estuvo a la vanguardia de sus coterráneos en cuanto a los aportes, en cuanto a los valores necesarios para lograr que un Estado de Derecho cónsono, prístino e íntegro se diera en Panamá. Es importante indicar que entre sus aportes más importantes tenemos el Estado Federal del Istmo, en el cual el Estado Federal del Istmo de Panamá no es más que la consolidación de un Estado de Derecho dentro de un territorio distinto como lo era la Gran Colombia. El Estado Federal del Istmo fue su máxima en la cual recopilaba todos los aportes de Derecho, todas las bases, todas las pautas, todos los cimientos de un Estado de Derecho. Por lo cual, es importante indicar que el Dr. Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña por sus innumerables aportes a la soberanía nacional. Es por ello que es importante indicar que la fecha 9 de agosto, considerada por todos como el Día del Abogado, se debe al natalicio del Dr. Justo Arosemena porque es el considerado o la persona considerada como el padre de la nacionalidad panameña, el padre de todo lo que conlleva un Estado de Derecho en la República de Panamá. Es importante indicar que sus principales aportes lograron que el Dr. Justo Arosemena fuera un hombre con principios, un hombre dedicado al estudio del Derecho. Un hombre que aportó o fundó las bases de un Estado de Derecho, fundó las bases de lo que hoy llamamos el Colegio Nacional de Abogados, fundó la base de lo que es considerado la Corte Suprema de Justicia, fundó las bases de todo en este país en cuanto a Estado de Derecho. Fue una persona que siempre se caracterizó por sus principios, por su dedicación, su estudio a favor de la población panameña. Fue una persona dedicada, entregada a su nación, ya que, como es por todo sabido, que el Dr. Justo Arosemena nace como colombiano, porque en aquella época nos unimos a la Gran Colombia y él estaba dentro de la Gran Colombia. Es por ello que él defendió a capa y espada al Istmo de Panamá, inclusive a base de que era un departamento del área de Colombia, un departamento totalmente olvidado, ya que por los colombianos éramos un territorio aparte. Formábamos parte de un Estado, pero éramos un territorio aparte, en el cual nos tenían totalmente olvidados, en el cual, a través de la construcción del ferrocarril transísmico en 1850 a 1855, se logró mejorar un poco la situación paupérrima que tenía el Estado panameño, ya que era uno de los departamentos más pobres de la Gran Colombia. Una vez concluido la construcción del ferrocarril transísmico, el Dr. Justo Arosemena, muy valiente, decretó el ensayo del Estado Federal del Istmo, en la cual él sentaba las bases de lo que tendría que ser un Estado de Derecho dentro de la República de Panamá, que en ese entonces no era República de Panamá, en ese entonces éramos un departamento de Colombia. es por ello que le debemos grandes aportes al Dr. Justo Arosemena. Y como dice nuestro título, el Dr. Justo Arosemena fue un baluarte en el ejercicio de la abogacía panameña. Es el modelo que debemos seguir, nosotros los abogados, es el modelo que debemos seguir para que este país desarrolle todas las pautas necesarias donde todo se base en un Estado de Derecho, donde se respeten las garantías, donde se respeten los derechos humanos, donde se respeten la propiedad privada, donde se respete todo. Es por ello que en esto, en esta semana, que estamos celebrando, o en este mes principalmente, que estamos celebrando el Día del Abogado, que por todos conocemos que es el 9 de agosto, todo eso se lo debemos al Dr. Justo Arosemena, que fue la persona que fundó inicialmente el Istmo de Panamá. ¿Por qué inicialmente? Porque posteriormente existen grandes juristas, como es el caso del Dr. Belisario Porras Barahona, como es el caso del Dr. Demetrio Porras Juárez, como lo es el caso del Dr. Constantino Rosemena, el Dr. José Agustín Arango. Pero en realidad, las bases principales o las bases primordiales de toda nuestra identidad nacional, se la debemos al Dr. Justo Rosemena, considerado el padre Padre de la Nación Panameña o Padre de la Nacionalidad Panameña, donde a través de sus ensayos muy recomendados, entendemos o lograremos entender el por qué un país debe respetarse todas las garantías, debe respetarse un Estado de Derecho, porque de esa forma no se vulneran los derechos de las personas. Otro gran aporte del Dr. Justo Rosemena a la nacionalidad panameña fue en el momento decisivo después de la construcción del ferrocarril transísmico, ya que a través del Estado Federal se logra asentar las pautas para lo que en un futuro fue nuestra separación de Colombia, ya que de 1855 a 1885 donde se está el Estado Federal del Istmo se logra ver lo que podría ser nuestro país como nación, lo que podría ser nuestro país como un gran Estado de Derecho, lo que podría ser Panamá fuera del paraguas de la Gran Colombia, lo que podría ser nuestro país como nación libre y soberana, que es lo que realmente el Dr. Justo Rosemena buscaba, ya que nuestro país estaba totalmente olvidado en el momento como departamento de la Gran Colombia. Es por ello que una de sus premisas principales del Dr. Rosemena decía un hombre sin principios es vacilante en todas sus ideas, nada se tiene por útil o exacto si no está fundamentado en principios. ¿Qué quiere decir con eso? Que es una premisa muy importante. Todo ciudadano debe tener principios, debe tener algo que se fundamentaba, que era la palabra, algo que anteriormente eso era más que un contrato. Debe tener principios en todo su actuar, debe tener respeto hacia los demás y debe tener un valor importante sobre todas las cosas. En este siglo XXI debemos apegarnos a los principios del Dr. Justo Rosemena para lograr una mejor nación, para lograr unos lineamientos correctos y encaminar nuestro Estado de Derecho hacia la consolidación de un verdadero Estado en la cual se respeten todas las garantías, en la cual se respeten toda la las bases que se sientan sobre los cimientos de nuestra nación. Es por ello que no olvidemos que el Dr. Justo Rosemena bien pensado dijo que la nación panameña es el baluarte de la nacionalidad del Estado. Es por ello que debemos pensar en base a los principios otorgados por el Dr. Justo Rosemena que nuestro país debe ir encaminado hacia la realización de un Estado de Derecho prístino, cónsono y concordante con las exigencias de este siglo. Y debemos tener presente y no olvidemos que el 9 de agosto no es solamente para celebrar el Día del Abogado. El 9 de agosto celebramos el natalicio del Dr. Justo Rosemena, celebramos que la nación panameña tuvo un hijo en el cual se desarrollaron las bases de todo lo que debemos ser como Estado de Derecho, de todo lo que debemos actuar como personas, de todo lo que debemos actuar como sociedad y de todo lo que debemos actuar como nación. Muchas gracias.